Pues vamos rápido, ¿a qué roban? Tranquila mi amor, porque aquí no pasa nada Además conmigo te van a robar, déjate de cosas mi amor ¡Voy! ¡Voy, pino tigre! ¡Mi amor! ¿Qué hago? ¡Ve por ayuda! ¡Ve por ayuda! ¡Flaco, flaco, ve acá, ve acá! Déjame revisar el whatsapp de la madre Lo sabía, me pone los cachos ¡Suscríbete!